... ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Cero! El cacer de ella Claro ¿Qué jugo de Leo? A eso voy, pero es que quiero hacerlo bien Espérate, espérate, espérate Este no es, ¿verdad? No, este no es Este no es No es, no es Ya lo veo Hola A que sí Escúchame Nos acabamos de conocer literalmente Escúchame ¡Ey! 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 ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? 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 Me gusta la chica A ver, es maja, se la acabo de conocer literalmente hace un 5 minutos Pero te atrae físicamente y personalmente ¿Por la web? Primeras apariencias, ¿cómo lo ves? Eso es por buena chavala, la verdad Me ha reparado el coche Jajaja 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 Este es el buscas ¡Eh, sí! Es que no lo tengo en el coche Pero es que no lo encuentro Tengo muchos micros en el coche, ¿vale? ¿Qué pasa en el coche? ¿Tú estás como el coche? ¿Tú poden moverlo? ¿O el coche? ¿Tú puedes verlo ahora? ¿Tú puedes verlo? ¿Tú puedes verlo ahora? ¿Tú puedes verlo cuando te va a verlo? Alá Hola, vengo a preguntar una cosa Por petición popular vengo a preguntar si son pareja Sí, no, 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 escúchame Está buena la camioneta, Simon En serio, no es cosa mía y lo sabes Ok, 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 me pongo seria Entonces, ¿qué opinas? ¿Sí o no? Sí Sí Ah, pues enhorabuena, la verdad es que buen chaval Que alguien, escúchame, al coche En el coche tengo una cámara, cógala Esa es ¿Conmigo? Ah, vale ¿Qué pasa? A ver, siempre he sido el gracioso En ese aspecto lo tenía fácil Por un momento pensaba que me estaba vacilando con el nombre Es que no es la primera vez que vuelve a hacer La policía queréis un pedido Un pedido de hamburguesita, rica, rica Claro, claro, sí Y de ahí es algo que se considera mejor, todavía mejor Ahí Hace caso, hace caso Usted, invítele Por ahora un poco difícil, eh Me estoy muriendo de sueño Le dice Cuando te miras de servicio Me pegas un toquecito y vamos al pie Es Me estoy muriendo de sueño, cabrón Da igual, da igual Piénsale como una inversión a un futuro Una inversión a un futuro, hijo de puta Sí, 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 al de caso Puede ser lo que necesitamos Algo tipo galletitas y demás Algo que no se queboque Lo tenemos, lo tenemos ¿Qué es esta gente? ¿Qué hace? Venga Venga, voy a intentar Empujar el centro del auto Pero ¿Pero qué estáis sabiendo? Oye, oye Oye, oye Oye, oye ¿Cómo que tú, hija? Espérate, espérate ¿Qué? Me estoy... Oye, oye Oye, vale cara, eh Calidad Calidad pura y dura, eh Como que siete pollos No, no, no No es venta Ah, pues mira Un cordero No, no, no Oye, oye Eh, eh Eh Oye, yo Eh, yo hago un... Hago un caldito con eso De puta madre Eso es lo que me gustaría a mi hija Está rodeado de 50 conejos Yo no la puedo Voy a guardar mi cachorro Vale La que me está liando el chaval Me cago en tíos Bueno, al menos la chica Ya no se la va a pasar sola Sí, sí, pero cuenta Que la pareja del poli Se está haciendo la tonta Y no me está pagando el bono Un beso Oye, una pregunta te iba a hacer La mierda esta de los cupones ¿Cómo va? Eh, pues lo he hecho hace prácticamente poco Eh Claro, por eso te pregunto Porque no tengo ni idea, ¿sabes? Pues tú pagas Mil por un bono, ¿vale? Ese Cuando se completa Tienes en el primero Es Eh Reparación gratis Cuando ya ha completado Tienes que pagar Eh Dos mil Ajá Y sería el siguiente bono Ah O sea, rollo Y ese Rollo como Trauma Solo que para reparaciones Claro Ah, coño Pues venga Yo quiero uno Eso El plata es Cambio de color ¿Sí? Que también No, en verdad Ese también lo vamos a dejar a mí Y luego ya el tercero Que ese sí son dos mil Eh Cuando lo completas Es un full tuning gratis En el coche Que tiene Hostia Yo quiero Es que encima es barato Sí Pues Eh ¿Eso va por factura? Eh Directo a mí Ah Pues Quiero uno Sí, sí Yo también Escúchame Escúchame Posiblemente Hoy creo que me he gastado Como ochenta mil O noventa mil Oye Hoy sí Mira Con decirte Que yo hoy Hoy Desperté con sesenta mil Y ahora tengo veinticorda Tú Tú Escúchame Tú por Tú por algún casual No sé No serás el que me ha hecho de oro Hoy, ¿verdad? Soy el de la tienda general Creo que no, no, no Creo que fue otro compañero Sí Bueno, a ver Ese dinero técnicamente Va a los dos Así que técnicamente Me has hecho Me has hecho rico a ti Y a él Vale Claro Todo va en la empresa Yo Voy Ahora te cobro No, ahora te cobro No, ahora te pago ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé Me han dicho que me ha llamado Ah, no No, o sea No sé Me ha dicho Te llaman por ahí Y yo Bueno, vale Voy Ah O sea No Yo estaba andando Andando Y 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 De hecho No tenía Ahora mismo Demasiado Pensado Pero Tú ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a currar? ¿Vas a estar por aquí? No, yo creo que me iba a dar unas vueltas Antes de De ¿A que eres mi hija? Eh ¿Qué ha pasado? ¿A que eres mi hija? Sí ¿Lo ves? Vale, sí, más que creo Sí, sí Esa manera de hablar Me la acabo de inventar Solo para que le digan al Total Total Eh, bueno, ya está ¿Sí? No sé Cambiarme de ropa ¿Vas a ir a algún lado? No sé Bueno Si Si quieres estar acompañado Te llevo un coche Motos Lo que quieras Yo A mí me vendría de Puta madre Ir a A algún sitio Para cambiarme Porque Me dejé la ropa en la playa Y se ha quedado en la playa Ah, listo Claro Es básicamente Por lo que llevo Todo el rato así Es como Le daría algo Pero Tendría que sacarme Yo la polera Y no creo que quiera andar Cuando la polera Si Me cabería Eso te voy a decir yo Me Me vería Perfecto No grites tanto De virginidades ¿Qué coño? ¿Se quieren juntar con alguien? Yo lo reviento, ¿eh? ¿Y por qué? Nos matamos a palos Nos matamos a palos Nos matamos a palos Que sí, pero Pero si lo he gritado antes Pa' que lo escuches Espera ¿Qué? ¿Cómo? Espera un momento Me he perdido la conversación ¿No lo has pillado? No, sí, sí Le he pillado Pero me he perdido la conversación Soy primo de Kira Espera Ah, vale Sí, eso sí A ver, se te emita rapidito Porque si no Eh, sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí Que voy a ir a una tienda romper Y yo la voy a acompañar Ah, ya entiendo Cuidame a mi hija que te mato Pero cuidame a mi hija que te mato No sé a qué te refieres Yo también te mato Como venga Me conoce Escúchame Como me venga Como me venga Como me venga copiando Te reviento Pero Venga a la puta Que pacho, ¿todo bien? Soy de puta madre Rasta Soy de puta madre Rasta Buenas Que me quieren robar a mi pequeño Pero Escúchame 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 No voy a ya, lo siento No voy a ya, lo siento Pa' dentro del coche ¿Cómo que pa' dentro del coche? Yo no soy una mujer pa' dentro Eso, eso Hija, tú Tú Hazte de rogar Mira, todos Son unas mierdas Tengo fantas en traumatismo ¿Tienes? Perdón, es que sí, amor Te tienen que chupar la suela del zapato Para poder por lo menos decirte hola No, yo estoy bien posicionado en mi labor Yo, yo soy Eh, ¿cómo se dice? Eh, doctor experto Simón Especialista Sí Me dijeron que le voy a ir a echar hoy día Nada te imaginas Venga, anda Suerte Uy, 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 uy Cuando te cases seré tu padrino Escúchame Que, que Pero Pero, pero Pero, pero ¿qué está pasando? Escúchame Yo te, yo te hago un consejo Yo Escúchame Escúchame Te Te Si Si te doy Si te doy un consejo es que te subas Y ellos que se Que se piensen todo lo que quieran Y yo te acompaño en lo tuyo, ¿vale? Mira, a mí si me No iba a decir algo, pero mejor no Eh Eh Que canta, vámonos Y hija, hija Me hagas suerte, ¿eh? Tienes, yo soy Sobrina Sobrina, yo tengo, tío Supongo Me lo creo de esta gente Madre mía Me he quedado de la puta Perdón Yo no No Yo No No, no No sé Tú los conoces más que yo Eh, sí Por eso sabía que se iban a poner exactamente así Literalmente La última vez que Que Conocí a una persona ¿Sabes? A una persona En general Me dicen Buah, tira No sé qué No sé cuánto Y yo en plan ¿Lo que hice? Vale, la tienda está aquí enfrente Alito Ya No, si la hago La hago, la hago, la hago Algo que tiene que saber de mí Es que yo soy muy Ah, ¿cómo me explico? A ver Fácilmente debo pasar cinco horas acá Eres de las mías Es que me encanta Eres de las mías Me cae genial ya ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me cae genial? ¿Qué me cae bien? Ah, ah ¿Qué habías entendido? Nada, nada, nada No, perdón No, perdón Ah, mira, yo también algo A ver A ver qué hay por aquí ¿Para dónde? ¿Cómo, para dónde quiere ir usted? Pues buena pregunta A ver Con el coche que llevo ahora mismo ¿Dónde podríamos ir? ¿Me sigo un sitio? ¿A quién? Al abuelo No, tío El tío El poli Sí, sí, sí El que vuelve a ser ya explose Ese Pues 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 De todos modos Él despierta Queda dos por tres Literalmente Ah, vale O sea Lo vas a encontrar Por cojones Un montón de veces Dará tiempo Antes de De que llueva Sí, confía, confía Confía La última vez La última vez Que estuve aquí Estuve 40 minutos Menos confío Yo Depende Si estoy bajo presión Lo hago Mira que cuando llegué A la ciudad Estuve como una hora Ligiendo que roba Ponerme Yo en la vida Tenía mi hermano En el oído Con su amigo Ya Apúrate Yo me iban a dejar sola Hei pobre Si no hay Demasiada ropa A veces Abruma Un poco Sí, sí, sí No, no Es la Es la hostia Y de vez en cuando Vienen Paquetes nuevos Depende mucho Del gobierno Depende mucho Del gobierno Porque lo hace El gobierno Todo Sabes No es de fuera Para que me entiendas Exactamente Es que Es que Hay veces Que todo lo Lleve el gobierno No es muy decente Por eso lo he dicho Siempre Bueno, a ver Escúchame Puedo Literalmente ser De repente No es name A ver No es Gracias.